Música Estamos en el contenido 1.5 Aquí vamos a ubicarlo Redondeo de números decimales Hasta las centésimas Siempre en tu canal Prof. Gerald Gracias a todos ustedes Por estar pendientes del avance Así que tenemos por acá Estos dos ejercicios Ahora vamos a redondear a las centésimas Por eso nos dice Redondea las centésimas Tenemos 4.194 milésimas Y en el literal B 4.197 milésimas Mira, la diferencia está en las milésimas Es decir, en la última cifra Un es menor a 5 Y el otro es mayor a 5 Bien, entonces vamos a aplicar La misma técnica del contenido anterior Bien, literal A Para aproximar las centésimas Voy a identificar la posición aproximada Ya Fija 4 Lo voy a ubicar acá 190 Esta es Este es el número Que voy a identificar Para aproximar A las centésimas Pero Debo de observar La cifra De la milésima Es decir, la que está a la derecha En este caso Observo Que este 4 Es menor Lo que es a 5 Entonces Esta cantidad Esta cifra Se mantiene Ya No le vamos a sumar Entonces Nuestro resultado Sería 4.19 Centésimas ¿Estamos? Ok Vamos en el caso Número O literal B Esta cantidad Ahora Te la voy a ubicar En este cuadro En esta tabla de valores Observo La cifra De la derecha Es decir Las milésimas Como En este caso 7 Es mayor A 5 Las centésimas Aumentan 1 Como hay 9 centésimas Al aumentar 1 Al aumentar 1 centésima Se convierte En una décima Por lo tanto Aumenta una décima Veamos Acá Como este 7 Es mayor a 5 Lo voy a dejar De esta forma Le sumamos Como que hay aproximación 9 más 1 Son 10 Toco 0 Las centésimas Y le sumamos 1 a las décimas 1 más 1 Es 2 Y me queda 4.2 Ese sería En este caso O 4.20 ¿Verdad? Que sería prácticamente Lo mismo 4.2 Que 4.20 Porque recuerda Que estamos aproximando A las centésimas Entonces por lógica ¿Verdad? Tendría que llevar El 0 O no lo lleva En este caso No es necesario Colocarlo Pero ya entendemos Esa parte Los pasos Para redondear Números decimales Son Elegir la posición A la que se quiere Redondear Identificar el número A la derecha De la posición Escogida Si dicho número Es mayor O igual Que 5 Se suma 1 Al número De la posición A redondear Si es menor Que 5 Se deja igual Tenemos entonces Varios Varios casos Redondea Los siguientes Números A las centésimas Fíjate Tenemos Todos estos Lo que voy A identificar Aquí es El número Que está A la derecha A las centésimas Es decir La milésima Este Es la clave Para ver Si vamos A aumentarle 1 A las centésimas Veamos acá Si este Ah De la milésima Es 6 Es mayor a 5 Entonces Le sumamos 1 A las centésimas Me queda Entonces acá Se aproxima A 2.85 Le sumamos 1 ¿Por qué? Porque las centésimas Las milésimas Es mayor a 5 Entonces Me queda 2.85 Vamos al siguiente Caso Veamos acá A qué número Se va a aproximar Este es 4 Es menor a 5 Entonces Me va a quedar 0.45 Es decir No sumo 1 A las centésimas Vamos al siguiente Vemos Vemos las milésimas Y es 7 Ah Entonces 7 es mayor a 5 Le voy a sumar 1 La centésima Va a quedar 12.16 Centésimas Mira Ese sería el resultado Para el otro caso En el literal D Revisemos Por ahí Vemos La milésima es 1 Es menor a 5 Ah Entonces No voy a sumarle A las centésimas Sino que Se mantiene ahí 0.82 ¿Verdad? Vamos al siguiente En el siguiente caso Vemos por ahí La milésima es menor a 5 12 es menor a 5 Entonces Me va a quedar 9.53 No le voy a sumar nada A las centésimas Para el otro caso Tenemos este Literal F Las milésimas Es 8 Es mayor a 5 Entonces Si verdad Se aproxima A 6 Punto Y le sumamos 1 A las centésimas 4 más 1 Son 5 6.25 Así Nos quedarían Estos Ejercicios Espero Que le hayas prestado Mucha atención Tienes que identificar En este caso Como son las centésimas Que vamos a aproximar Tienes que ver Si la milésima Es igual a 5 Mayor a 5 Para sumarle 1 A la centésima Perfecto Seguimos trabajando Bendiciones